El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció en la cumbre One Planet que el próximo año se iniciará la fase piloto del mercado de carbono, que será el primero en su tipo en América Latina, y ofreció su respaldo para financiar proyectos científicos contra el cambio climático. La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, defendió la creación de un Estado palestino como la mejor manera de proteger los intereses de Israel y promover la paz en el Medio Oriente. La delegación Gustavo Amadero informó que suman ya 7.280.000 los peregrinos que han arribado a la Basílica, ubicada en esta demarcación con motivo de la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe. Científicos de la misión espacial New Horizons de la NASA revelaron que su próximo objeto de estudio, en el cinturón de Kuiper 2014 MU69, ubicado a 6.500 millones de kilómetros de la Tierra, podría tener una luna pequeña. El equipo mexicano de Pachuca fracasó en su intento de llegar a la final del Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017 al perder en tiempo extra 1 a 0 ante Gremio de Porto Alegre de Brasil en partido de semifinales. El disco Juntos de Timbiriche ha vendido más de 30.000 copias, por lo que Roberto López, presidente de Sony Music Entertainment México, les entregó disco de oro. El Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas en Austin anunció que colocó en Internet para uso público gratuito alrededor de la mitad del archivo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tres años después de haberlo adquirido por 2.2 millones de dólares.